Este video llega gracias a Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas Es momento de aliviar tu bolsillo Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo Gracias a Samsung En minutos vamos rápidamente hasta Argentina, desde Buenos Aires nos atiende Emiliano Gullo, periodista con estudios en ciencia, política de historia y letras. Emiliano, muy buenos días, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Mavi? Buen día Fernando, ¿cómo están? Acá muy bien, nos imaginamos que tú un poquito cansado por la jornada electoral, pero queríamos preguntarte por lo que ha significado por lo menos aquí lo entendemos así, la sorpresa es decir, el ministro de economía con tremenda crisis que se vive en Argentina, obtiene el primer lugar en las elecciones Ok, no llega a ser un ganador en primera vuelta pero sorprende con más de un 36% ¿Qué pasó ahí? Bueno, si finalmente el 19 de noviembre Sergio Massa es elegido presidente seguramente entrará en los libros de teoría política o de campaña electoral en el mundo porque con una economía que tiene una inflación del 200% anual al borde de la hiperinflación con una pobreza de más del 40% el ministro de economía no solamente logra estar en pie sino logró revertir su imagen logró revertir su imagen fuera y dentro incluso de la misma militancia recuerden que Sergio Massa era muy resistido por la parte más progresista digamos del kirchnerismo sin embargo se cuadró la militancia se cuadraron los intendentes los gobernadores y Sergio Massa está dando vuelta a una elección de una manera histórica y estuvo a tres puntos nada más de ganar en primera vuelta Sí, buenos días colega Emiliano Gullo como en toda elección que tiene dos vueltas como el Perú y como Argentina mucho dependerá de quién consigue ese 23% que quedó la tercera excluida la señora Bullrich ¿Cuál de los dos candidatos piensa usted que tiene más posibilidades sobre todo juzgando el discurso que pronunciaron uno y otro el día de ayer? Naturalmente Milley tendrá que modificar este lenguaje que usaba contra la casta porque ahora necesita del voto de esos 23 que es parte de la casta y Massa prometió un gobierno de unidad nacional ¿Cuál de los dos piensa usted que tiene más posibilidades de beneficiarse de ese 23% que no tendrá representación en la segunda vuelta? Bueno sin duda Patricia Bullrich es la gran derrotada de esta elección tanto que ya circulan memes con sus caras y su abrazo para con Macri hay dos cosas a tener en cuenta Mauricio Macri el expresidente y líder de Juntos por el Cambio hizo una campaña paralela a Bullrich apoyando públicamente a Milley ahora de la misma manera Milley enfocó su campaña personalmente en contra de Patricia Bullrich acusándola de terrorista por su pasado militante en Montoneros acusándola de haber puesto una bomba en un jardín de infantes la verdad que la campaña hasta dio impresión porque eran amigos ellos o son o bueno eran personas muy cercanas públicamente y la campaña de Milley no solamente estuvo enfocada en la casta lo que le llamo la casta que él mismo pertenece además sino que enfocada a Juntos por el Cambio y puntualmente a Bullrich así que hay que ver ahora cómo se las ingenia algo empezó a hacer en el discurso post-elecciones de ayer cómo se las ingenia para ir para atrás en sus propias palabras y deshacer todo lo que dijo y todas sus críticas para con Patricia Bullrich a su vez hay muchos votantes juntos por el cambio que tienen más bronca con Milley que con más y además no olvidemos que hay un 10% más que está dividido entre un casi 3% del frente de izquierda con Milley a la cabeza y con Juan Schiaretti el gobernador de Córdoba que tiene un 7% alrededor se prevé que la mayoría de esos votos irían a Sergio Massa a su vez hay un porcentaje que quedó bastante afuera de las elecciones porque no participaron estas elecciones fueron las segundas con menos participación desde la vuelta de la democracia 74% no subió un poquito finalmente 77,6% pero igual fueron muy bajos para lo que es Argentina recordamos que es el voto obligatorio entonces para un adelanto uno podría estimar nunca sabe nunca se sabe qué puede pasar en un mes en Argentina ustedes saben que puede pasar cualquier cosa pero se creería que Sergio Massa tiene las mayores chances de ser presidente pero bueno todo está por verse todavía y ahora empieza otra campaña claro empieza otra campaña rumbo al balotaje perdón Emiliano muchas gracias por estar con nosotros esta mañana gracias por ese análisis vamos a ver qué es lo que pasa el 19 de noviembre pero como decías de ganar Massa se escribirá o se ganará el título de un capítulo en la historia económica y política del país muchísimas gracias por acompañarnos Emiliano un abrazo grande